Hey, hey, amigos de PitSuit, ¿cómo están? Hoy en el especial de los 6,000 seguidores tenemos un carro bastante, bastante interesante. En la sección de comunidad yo les pregunté que qué carro querían, que, bueno, realmente que qué Porsche querían. Muchos dijeron que un carro nuevo en vitrina, otros pocos dijeron que un carro algo clásico, pero lastimosamente no le pude hacer caso ni a unos ni a otros, y tenemos es un Macan usado, prácticamente como nuevo, pero un carro totalmente espectacular. Mira, ahí está, el Porsche Macan S modelo 2020. Empecemos con la parte estética de este Macan. La diferencia es que ahora tenemos acá en esta parte un lit en color negro que la va a ser un poco más agresiva respecto al pre-facelift o la generación anterior. Tenemos las luces con los 4 puntos característicos de Porsche, y tenemos acá la luz tía en una tira horizontal LED. El capó es bastante grande, es uno de los más grandes que fabrica Porsche actualmente, y adentro esconde un motor V6 3.0, que ahorita le vemos un poco más a fondo. Tenemos rines de 21 pulgadas en este acabado negro, que se ven bastante lindos, son los rines Sport Classic, si no, la memoria no me falla. Y bueno, algo que no les dije, la camioneta está pintada en el color Miami Blue. Es uno de los colores clásicos de Porsche más espectaculares que tiene dentro de su gama de colores. El Macan es el SUV pequeño de Porsche, por decirlo así. Y algo interesante es que Porsche no le dice a sus camionetas, camionetas, sino les dice SUVs, o sea, los tiene como nombres de niños. No hay hembras dentro de la gama Porsche, y quiero que vean el interior. El interior es totalmente espectacular, y está personalizado hasta donde más no se puede. Bueno, acá tenemos el facelift del Macan, este era camionetas año 2020, pero pues se actualizó en 2018, y tiene varios cambios interesantes. El primero es que ahora tenemos una pantalla mucho más grande, que es de 10 pulgadas, con el nuevo sistema que utiliza Porsche, y algo interesante es que esta pantalla reacciona a la proximidad. Acá, si se pueden fijar, si uno me acerca el dedo, acá ya salen menús diferentes, digamos, si lo pongo acá en navegación, y acerco el dedo, nos va a salir acá esta parte de abajo del menú, bastante interesante. Con la actualización, también vino esta parte del interruptor acá, en la parte derecha, donde podemos modificar los modos de manejo. Tenemos modo normal, modo sport, modo sport plus, y modo individual, junto con el botón, que este botón es el Sport Response, que nos da máxima potencia durante 20 segundos, tanto para hacer adelantamientos, como para tener un poquito más de nerviosismo en el motor, para aceleraciones más fuertes. El Macan y el Cayenne fueron los primeros Porsche que trajeron mandos en el volante. El 911 y el Boxster de la generación pasada, nunca los trajo, todo lo traía cada con dos paléticas detrás del volante. Y algo interesante, es que tenemos la misma visualización que ya conocíamos del Macan, donde tenemos velocímetro de 50 en 50, cuando está en kilómetros por hora, y de 30 en 30, cuando está en millas. Tenemos acá un tacómetro bastante grande al centro, donde el cliente también puede elegir el color del fondo, puede ser blanco, negro, amarillo, incluso lo visto rojo. A la derecha, tenemos el botón totalmente digital, con toda la información de viaje, que lo controlamos a través de esta rueda, acá podemos tener el audio, teléfonos si tenemos conectado, el tema de la navegación, acá el itinerario. Realmente tenemos bastante información, presión de neumáticos, y lo más interesante son los últimos tres modos. El primero es el modo todoterreno, acá tenemos el Sport Chrono, que es el que activamos acá, oprimiendo el botón. Toda esta parte de la consola central se sigue manteniendo igual al Macan de primera generación, o al pre-facelift, donde tenemos controles de aire acondicionado, acá tenemos donde la redirección que queremos, y acá abajo tenemos todos los controles del vehículo. En esta camioneta tenemos, para quitar o poner el control de tracción, el modo off-road, acá el control crucero, acá tenemos el tema de los escapes, para activarlos o desactivarlos, el auto-hold, y esta que creo que es la iluminación, bueno, esto no estoy seguro para qué es, ya les averiguo. Ahí está el Sport Chrono, que hace juego con el tablero, que se ve bastante bien. Todo el resto de la puerta también es en este color rojo, acá sí tenemos costuras en rojo, pues que no hacen mucho contraste, pero se ve bastante bien. Acá tenemos este aplique en negro piano, que posiblemente se raye con cierta facilidad, y estas son las plazas traseras. Yo con mi metro 76 de estatura, y esa silla a mi posición de manejo, estoy bastante bien, tengo más de una mano despacio, y en la parte de atrás tengo tres deditos y medio despacio, que también está bastante bien, y pues tenemos el techo panorámico, que eso nos resta un poco despacio. Acá en la parte central, tenemos nuestro descansa brazos, con dos portavasos de un muy buen tamaño, acá tenemos estos aseguradores para que las bebidas no se vayan moviendo, y las tres sillas tienen cinturones de tres puntos, con anclajes Isofix para las laterales. Acá tenemos salidas de aire acondicionado con nuestro regulador de temperatura, y por último, dos puertos USB tipo C en la parte de al fondo. Donde más cambio respecto a la generación pasada, es en la parte de atrás. Antes teníamos las dos luces separadas, ahora la tenemos unida por esta tira LESS, que se ve bastante espectacular, acá la podemos ver. Y esta tira va en conjunto con el Calle Nuevo, con el Panamera Nuevo, con el Taycan, con el nuevo 911 carrocería 992, que también ya tuvimos acá en el canal, para abrir el espacio del baúl, es desde acá. Y acá ahorita tenemos la pijama, el kit de carretera, y acá tenemos unos accesorios de Porsche, pero en total son 500 litros. Algo curioso, es que nuestro otro carro en prueba, el 330 Touring, tiene la misma capacidad de espacio, pero este es un poco más aprovechable, por decirlo así. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un puerto de 12 voltios, tenemos ganchos en la parte de al fondo, acá abajo tenemos la llanta de repuestos a borra espacio, que nos toca inflar obviamente, y ya. Bueno, también tenemos el kit de reparación de pinchazos. Ahora sí, tiempo de conocer el corazón de la bestia. Este es un motor 3.0 litros V6, biturbo, que entrega 354 caballos y 480 Nm de torque. Está acoplado a una caja PDK de 8 velocidades, y por supuesto, tracción en las 4 ruedas. Algo interesante de este motor, es que como ya les dije, cuando vimos la parte de adentro, es que tenemos el botón, que es como el boost, que nos deja y libera toda la potencia durante 20 segundos, para conseguir las aceleraciones más espectaculares. Acá le configuraron la cámara de visión frontal, y esta camioneta tiene cámaras también en los espejos, y en la parte de atrás, para tener una cámara 360 grados. Hablemos ahora de las sensaciones de manejo de este Macan, que realmente son bastante interesantes. Si bien la prueba se realizó únicamente en ciudad, no pudimos sacar esta camioneta a carretera, por obvias razones, el comportamiento se siente, diría yo, que casi perfecto. Como SUV, va bastante bien, tiene muy buena altura al piso, eso sí, tenemos llantas más enfocadas a la calle, entonces si sacamos esta camioneta fuera del terreno, pues no será lo ideal, pero para lo demás, va bastante bien. La practicidad y el espacio interior, también es algo que sorprende bastante, porque Porsche no es de los carros que sean full espaciosos o full prácticos, pero en esta Macan, consiguieron maximizar ese espacio. Tenemos dos portavasos de muy buen tamaño, tenemos también la guantera bastante profunda, la guantera igual, en la puerta también tenemos un espacio bastante interesante, y el tema del equipamiento, pues va muy bien para el tipo de carro que es. De serie tenemos navegación que incluye Colombia, esto la generación pasada no lo traía, tenemos una pantalla mucho más grande, como ya les mostré, que cambia, o bueno, que responde, de acuerdo a la cercanía que tengamos de nuestra mano con ella, está bastante bien, el volante en alcántara también se siente espectacular, realmente, si uno quisiera un único carro, este Macan es perfecto. Como ya sabemos, con Porsche todo, 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 todo es configurable, y esta camioneta está bastante, bastante bien equipada, o bueno, bien configurada más bien. Tenemos el interior rojo, tenemos sonido 12, el color exterior Miami Blue, y bueno, una lista de extras bastante extensa, y esta está a la venta en Autos 93, por 450 millones de pesos, con 11 mil kilómetros, digo. Dentro de las cosas que poco me han gustado, una, podría ser el tema de la seguridad activa, porque pues tenemos control crucero, y limitador de velocidad, y ya. Si queremos equipar un frenado autónomo en caso de emergencia, o un control crucero adaptativo, nos tocaría pagarlo, y pues realmente no es algo tan, tan económico. Por el contrario, el sonido de su motor, las prestaciones, el espacio interior, todo está bastante bien. Quiero que escuchen un poco la, la respuesta del motor en el Sport Plus. El sonido que genera es bastante bueno, sabemos que es un V6 Turbo, pero se escucha bastante, bastante bien. La caja, la PDK funciona también así, como un relojito, está ajustada perfectamente, y si uno va en el modo normal, o en modo confort, uno ni siente los cambios, pero cuando uno ya la coloca en el modo Sport, o Sport Plus, uno alcanza a sentir un poco la patada, que genera en la espalda, y por cuestiones de tiempo, no pudimos hacer la despedida, a bordo del Macan, pero les dije prácticamente, todo lo que tenía que decirles, es una camioneta muy buena, tiene la esencia Porsche, en cada tuerca, en cada tornillo, es una camioneta que se siente Porsche, anda como un Porsche, y tiene la practicidad de un Macan, cuesta 450 millones de pesos, disponible en Autos 93, nuestros queridos amigos que nos prestan carros, gracias, y nada, si alguno de ustedes está interesado, no olviden escribirles, acá abajo les voy a dejar sus redes sociales, o su contacto, para que les escriban, la miren, la pregunten, la coticen, y nada, no siendo más, yo los dejo por el día de hoy, muchísimas gracias a todos, nuestros 6 mil suscriptores, 6 mil gracias a cada uno de ustedes, y ya, bye bye. ¡Gracias!